Así es, el día de hoy estamos celebrando como parte de este mes las Fiestas Patrias. Es una actividad que nos propusimos llevar a cabo un grupo de estudiantes con su servidora que pertenecemos al programa de la mentoría de la UAPO. También un momento de convivir, de conocerse también entre los alumnos que sabemos que están iniciando el ciclo escolar. Así es, ese es uno de los propósitos, el hecho de que todos interactúen, que se conozcan, que los alumnos de nuevo ingreso se sientan acogidos por parte de sus demás compañeros, se empiecen a conocer, empiecen a convivir y a crear un ambiente de universitarios y de hermandad. ¿Qué habilidades realizaron? El día de hoy tenemos stands que los mismos alumnos trajeron sus productos a vender. Ese fue el propósito, también apoyar la economía de nuestros alumnos. Se pusieron por parte del grupo de los mentorías, juegos, juegos mexicanos, en donde los chavos se van ganando a través de estos juegos, libretas, hojas, material didáctico que les pueda servir a ellos para sus clases. Vemos también, sobre todo lo que comenta, la situación del clima no lo permitió que se desarrollara abajo, pero están aquí. Sí, el clima no nos ayudó el día de hoy, pero eso no importó para crear un ambiente entre jóvenes, que eso realmente solamente es poner las cosas y ellos ponen la diversión y el entretenimiento. El hecho de convivir y el de crear lazos afectivos, pues bueno, es muy importante también en las escuelas. ¿Participan alumnos de todas las carreras? Sí, todos los alumnos están involucrados, junto con el personal académico y administrativo del campus. ¿Un poquito de lo que es este programa de Logo Mentores? Sí, los Logo Mentores es un grupo de estudiantes universitarios que ya pertenecen del segundo año en adelante y que de manera voluntaria se integran a este grupo. Los Logo Mentores son estudiantes que tienen ya experiencia en la universidad, de haber cursado ya algunos años. Entonces ellos, su cometido es que los alumnos de nuevo ingreso puedan tener, pues una mejor convivencia en la universidad, que la conozcan y que se sientan parte de ella y con esto poder evitar también la deserción escolar. Muy importante eso, ¿no? Evitar la deserción escolar que abandonen la universidad, principalmente en los primeros años. Así es, el primer año es importante para los alumnos de nuevo ingreso porque es un cambio total en sus vidas. Muchos de ellos abandonan su casa para venir a estudiar a la universidad. Entonces eso provoca que los chicos se sientan ajenos a la comunidad, aunque Zacapuebla es una comunidad que todavía acoge a la gente que llega aquí, pero de todas formas el hecho del cambio es importante. Y la universidad se preocupa para que sus estudiantes tengan esta integración con sus demás compañeros y el grupo de los mentores, a través de pláticas que se hacen mensualmente con ellos, se tiene un contacto a través de redes sociales, a través de chats, en donde se les sube información importante de la universidad, que tenga que ver con reinscripciones, con bajas y altas de materia, también en cómo crear una bibliocuenta en la biblioteca de la universidad y algunas otras dinámicas que van surgiendo a través de cada semestre. ¿Es importante la diversidad de los alumnos que vienen de diferentes municipios de la región? Sí, tenemos la ventaja que este campus está cumpliendo su cometido, que es el dar oportunidad de enseñanza y de que los alumnos tengan una preparación universitaria. Tenemos gente de muchas partes de aquí de la región, de la parte norte de nuestro estado. Te puedo decir que tenemos gente de Huahuetla, de Huetzalán, ya mismo Zacapuaxla, las comunidades aledañas a Zacapuaxla y de la cabecera están aquí estudiando con nosotros. Tenemos alumnos del bachillerato José Ignacio Morales Cruz, tenemos alumnos del centro escolar y del Cebeta. Entonces, creemos que estamos abarcando, aparte de los municipios aledaños, como Zaragoza, Tezuitlán, Tlatlauqui y algunos otros más, también la cabecera municipal confía en esta universidad y está estudiando aquí con nosotros. ¿Más actividades para los próximos meses? Sí, de hecho esto es en base a un programa que se presentó por semestre a la ciudad de Puebla, al departamento de la DAO, que es el que se encarga de regir este programa de lobo mentoría. Esta actividad es en base a un diseño que se realizó a finales del verano pasado y se presentó en Puebla y fue autorizado para que se lleve a cabo durante el primer semestre de la carrera de los alumnos. En el siguiente semestre, bueno, tendremos algunas otras dinámicas que tengan que ver también con integración social. ¿Algo más que desee comentar por último? Pues simplemente invitar a la comunidad a que se acerque a nosotros, a que se informe lo que es la universidad, a que sepa que la universidad tiene una labor muy importante en la región y aquí en Zacapuazla sobre todo. Ya son muchos años en los que estamos acá y que queremos que conozcan que la universidad está haciendo cosas importantes por sus alumnos y que nos preocupamos para que tengan una dinámica y una integración no solamente profesional, sino también social y cultural.